Para mí seguir a Cristo es el único camino La diferencia entre tú y yo es que a seguirlo no te obligo Desde tu posición es sencillo juzgar No dirías lo mismo si estuvieras en mi lugar Aunque sigo siendo rechazado hasta el día de hoy Me siento muy orgulloso de ser lo que soy Estoy seguro de que tienes un oscuro pasado Y que cargas una larga lista de pecados Por eso no me interesa tu discurso barato Yo no me creo ese cuento de que eres santo Estoy lejos de ser bueno, vengo de lo peor Para nada me siento un santo, soy un simple pecador Por promesas que no cumplí, me he tragado mis palabras Y he fallado tantas veces que ya no puedo contarlas Y también otro punto, muchas de las veces muchas personas De ser santas de que ay no, yo no peco, yo no esto, yo no lo otro Y muchas de las veces cuando ven a otra persona Hacerlos santifican y van y dicen Se nos olvida de donde venimos Se nos olvida de donde nos sacaron Y por qué estamos aquí Si es un punto bastante fuerte El de algunas personas que son así Solo por leer la Biblia ya se creen santas Cuando en realidad nadie es santo Nadie, nadie, nadie Ni Pedro, ni Juan, ni los apóstoles de Dios Inclusive, leer su historia Eran pescadores, cobradores de impuestos Una que otra cuestión Pero nadie es santo Nadie, nadie se tiene que sentir con el papel De que es que yo soy santo Si bocas y piensas que yo me creo perfecto Aunque asisto a la iglesia no siempre doy un buen ejemplo Hay muchas cosas que hice De las que me arrepiento Solo soy como tú Un ser humano con defectos Comprende que no te odio Ni te veo como enemigo Pero a pesar de que te amo No estoy de acuerdo contigo Así como exiges que tu causa sea defendida Yo defiendo a Jesucristo con mi vida Yo no intento cambiar a mi hermano Tampoco él a mí Más así como defiende sus ideologías También deseo Que todos puedan conocer el amor de Jesús Pues Dios nos muestra su amor En que sin importar quiénes somos Cristo murió por nosotros Apóstoles del rap Johnny Herrera El arquitecto del track Buen tema Muy muy buen tema Pues sí Al final de cuentas A pesar de lo que dije De que Si eres pecador consciente Si estás mal Al seguir Como que Quedriéndote a defender por ahí Pero es lo mismo O sea No ¿Cómo lo digo? Si tú Te arrepientes realmente De lo que hiciste De lo que cometiste De todo eso Dios te va a perdonar Sin problema alguno Pero un verdadero arrepentimiento No como de que Ah ahorita me siento triste Y me siento mal Te pido perdón Y al rato lo vuelvo a hacer No Un verdadero arrepentimiento Un vivir nuevo en Jesús Es lo que buscamos todos Y seguir adelante Pero ya con un pensamiento Con una vida diferente Un ejemplo diferente En tu diario vivir Y es lo que realmente importa Que ya dentro del ámbito De que ya aceptaste a Jesús Dentro de la salvación Sepa ser sal y luz A las personas De allá afuera No juzgar No criticar Es lo que nos enseña Esta canción Y es un tema Bastante bueno Bastante fuerte El tema Pero bastante bueno Los puntos Bastante bien aclarados En el que No somos nadie Para juzgar No somos santos No somos Quien Inclusive Con este video No quiero que se me ponga Un título de homofóbico He conocido personas homosexuales Y aún así He tenido pláticas con ellos Trato de hablarles Y si me dicen Que no están interesados No vuelvo a tocar el tema Y sin problemas O sea Se trata de Llevarse bien con la sociedad No discriminar No hacerlos a un lado No apartarlos No hacer más Hacer menos Al final de cuentas Todos somos personas Cada quien Tenemos opiniones diferentes Buscamos llevarlos Por un camino correcto Un camino adecuado Porque nosotros Lo hemos vivido así Y nosotros Lo hemos visto así Así que Bastante bueno el video Me gustó Es un tema Bastante fuerte Pero bastante exacto Así que Si quieres otra video reacción A cualquier tema Déjamelo en la parte De los comentarios Qué tema O a qué otro video Quieres que reaccionemos Acuerda Somos activadores Y estamos activando El Espíritu Santo En tu vida Así que Dios te bendiga Bye Chau 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 ¡Suscríbete!